¿Qué onda gamers? ¿Cómo están? Soy Freakool Premium y hoy vamos a mi canal y vamos a la parte 32 de The Last of Us Nos íbamos a meter a estas esporas, las cuales ya nos metimos Y vamos a ver qué pedo, vamos a ver qué pedo ¿Qué sigue aquí en The Last of Us? Vamos a matar a este estúpido Vamos a limpiar Este camino Ok, muévete Adiós, perro Tenemos a un Daga Tenemos a un poco de Daga Ok, vamos a agarrar Esta madre, aquí está otro estúpido Vamos a matarlos en silencio En silencio En silencio, por favor Adiós, hijo de perra Para atrás, sin Hacer ruido Silencio, hermanos míos Que estamos logrando algo interesante Del día de hoy Vamos a ver qué pedo aquí Ok, aquí hay más para hacer dagas Oh, fabuloso Más dagas Así que vamos a seguir matando a estos pendejos Oigan, de veras, ¿por qué no uso el arco? Güey, ¿cómo era? Ok, era con la cruz Y... ¿Dónde está el arco? No era para acá Ahí está el arco Lanzallamas y arco voy a llevar Así que vamos a matar a todos Vamos a matar a todos Hay uno gordo hasta enfrente Lo pueden ver ahí en su pantallita No, mejor no Pero tranquilo Tranquilo Y además están estos pendejos aquí Ok, vamos a matar a este estúpido Que está acá Que no se mueve, ¿verdad? Murió Cállate, estúpido No grites Ok, aquí tenemos nuestra flecha Lo cual queríamos Y vamos a matar ahora a este bicho Que viene acá Caminamos un poco rápido Para agarrarlo de frente Va a entrar ahí Ok, ahí está A huevo, adiós Descansa en paz Por favor, papá Ok, agarremos Oh, lanzallamas Aquí hay unas tijeras, voy a agárralas Órale Ok, no podemos crear nada ahorita Tenemos una bomba Malatap 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 Y está un cabrón gordo en frente Así que vamos a tirar la bomba a Molotov Vamos a matarlo Yo ya dije Vamos a matar a todos, güey No voy a dejar a nadie vivo Es el fin del mundo Lo que más quiero es destruir, brother Ok Ok No, espérate Me voy a acercar un poco más Un poco más Un poco más Ahí está Órale Órale Órale, estúpido Órale Órale Órale, papá Retrocede, perro Purifícate Ay, ¿te duele? Ok, ok Olvídate Olvídate, olvídate Olvídate La paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz Ah, verga Tiró un pedo Ok Corre, corre, corre Ahí viene, güey Está emputadísimo Muerte, estúpido Ok, le di Le di otra vez con el fuego El fuego purificador Ya murió Bueno, ya murió este pendejo Aquí está Vean cómo terminó muerto ahí Trae un insignia este, güey Oye, no me había dado cuenta De una pinche insignia A ver a quién se comió, güey Joe Barrett Bueno Ahí se comió Joe Barrett Vamos a seguir avanzando No tenemos ningún pedo Vamos a avanzar por acá Entramos por aquí Y aquí hay que apretar el cuadro A rompe madre ¿Para qué ve para allá, güey? Güey, está saliendo como humo ahí Parece que dice carne asada La verdad es que quemé un pendejo Bueno, ya salimos de aquí Y veamos qué sigue En la parte 32 de The Last of Us La universidad de El mal Ok, vamos a avanzar Ok, no hay nada Vámonos para arriba Ok Sigamos avanzando Estamos en el piso 2 Aquí tenemos que enterrar, ¿verdad? Ok Quitémonos el antifaz La máscara antigas Aquí hay algo Vamos a ver qué pedo Ok Ok, perfecto Vamos a ver qué puedo creer No puedo creer ni madres Aquí está un oso Tangas Aquí no hay nada Aquí hay alguien que le gusta el fútbol americano Y es gay Vean, porque ahí está un trofeo de fútbol americano No de fútbol, güey Y bolsas O sea, es puto Aquí que hay No hay nada Ok, vamos a ir acá Aquí está una computadora Píldoras Aún no tengo 45 Yo creo que lo voy a agregar Después va a ser Eh, velocidad de curación Desvío de armas Maestro de la daga O maestro de daga O sal... No, salud máxima, güey Vamos a ahorrar para salud máxima O sea, va a estar nuestra tirada Salud máxima A ver qué dice este pendejo Reporte Recorte de periódico Ahí está Bla, 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 bla Sí, que el desmadre Que la FBI Que todo eso Bueno, ya Sigamos avanzando Güey, salí mal Ah, no, estoy bien Estoy bien, estoy bien Y ya llegamos aquí con Ellie 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 Más infectados Pero los maté Ellie ¿Dónde estabas tú? Ya está Pues, eh ¿Cómo decirlo? Esto lo tenemos que poner Al otro lado Ya es Otoño Me parece Sí, ya es otoño, ¿no? Poner esta madre aquí Ok, ya la pusimos Ahora hay que conectar esta onda Lo conecta solo Lo estamos conectando Conectando, conectando Y ahora hay que bombearle Bombearle, güey Este Encenderle Sí, es un tipo bombeo, ¿no? Güey, le apreté Y ahí Digo Este Triángulo ahí Ok Ahora sí Carga un chingo Y listo Vámonos Bien Bien, abramos el portón Vamos a entrar con el caballito ¿Cómo se llama el caballo? No me acuerdo No me acuerdo cómo se llama el caballo Pero Ellie va contenta, güey Lo que me importa es que Ellie esté contenta Es lo que más me interesa Ok, vámonos ¿Querés en las luciérdanas? No me acuerdo qué dijo, pero bueno Vamos a seguir avanzando con Ellie Es así A la derecha Salta ahí, güey Pinche caballo Ok Hay algo Vamos a bajarnos aquí Espera, Ellie Ahorita vengo Tengo que bajarme a buscar Cosas Porque yo soy el que combate El mal Tú nada más andas y paseando El pinche caballo ese Yo no quiero ver muy Alejandro Fernández Solamente en el caballo Yo quiero agarrar cosas, güey Aquí hay otra madre para crear cosas Perfecto Aún no puedo A ver Aún no puedo hacer nada Pero bueno Sigamos avanzando Hay más campamentos Así que ahí puede haber algo interesante Vamos por acá Tengo mi codo bien ensangrentado Aquí que hay Ok, aquí hay balas Hay engranes Para crear armas Bueno, no crearlas Hacerlas más potentes O más engranes Perfecto Ahora hay que buscar una puta mesa Allá hay más, güey Espérame, espérame, Ellie Vamos, vamos Vamos por allá Estamos en un lugar donde Ay, güey Le pegué a la computadora Donde se supone que aquí Pues estaba la seguridad Pero miren Todo valió madre Todo valió madre Todo valió madre Ok, agarramos más de estas madres Esta cosa Ah, miren esta otra Encontramos alguna alucina A ver qué es esto De quién es esta insignia Eric Riggs Bueno, ni pedo Vamos para acá Ok, ahí no hay nada Todo parece ser que ahí no hay nada Güey, dónde está Ellie, güey Puta madre Creo que está allá Ellie, coño Ven para acá Tengo que saltar aquí Vamos a buscar a Ellie Ah, la madre La dejé hasta atrás, güey Güey, neta Ah, la puta madre ¿Qué haces hasta allá arriba, güey? Ah, puta madre Bueno, vamos a buscar a Ellie Ah, bueno Aquí puedo saltar Así que me ahorró Este recorrido Muévase hacia atrás Muévete, muévete, Ellie Ok, vamos a seguir avanzando ¿Qué tal por allí? Claro Sí, eso parece una entrada Ok, es por ahí arriba El candado Busca un soplete, Ellie O Otra cosa Para abrir El lugar Aquí no hay nada ¿Verdad? Tenemos que agarrar esta pendejada Y azotarlo ahí Vamos con esta madre de basura Ah, su madre me pica la nariz Tengo un poco de alergia Pero bueno Tómala Listo, entramos Este es importante Es una escalerita Improvisada Ellie, quítate Te va a atropellar, pendeja Atropellada por un tacho de basura Bote de basura Mejor dicho Este sí es un Botezote Vamos a ver si no hay algo por aquí No hay ni madres Vámonos, Ellie Vámonos Es para hoy en día A partir de esta onda Hostia Vámonos por acá arriba Llegamos a donde teníamos que entrar Que es Esta parte ¿Por qué no puedo brincar, güey? ¿Necesito a Ellie o qué pedo? Oh, bueno Bueno, ya pude entrar Así que vamos a ver qué pedo Vamos a ver qué sigue Vamos a ayudar a Ellie Estamos dentro Vamos, niña Estamos dentro Vamos, niña Dame la mano Sube conmigo Ahí tengo el Lanzallamas Casero Muy chingón, por cierto Busquemos por el lugar Busquemos por el lugar Vamos a buscar por el lugar No queda de otra Voy a buscar No sé Algún tipo de arma Aquí hay algo Vamos a ver qué pedo hay Ok Caja de Engranes Aquí está una mesa Vamos a de una vez Hacer algo interesante Con nuestras armas Y vamos a ir dejando Este gameplay por aquí Ya tenemos esa madre Ok Las flechas, güey Lo que no tengo Son tijeritas O sea, se llaman Bueno, no tengo idea Escopeta Velocidad de la recarga Ok, eso no Tú podrías hacer Velocidad de la recarga Ok Velocidad del disparo Tú también Tú también vas a hacer Normalmente en esta parte Entraen revolvers Tú también vas a hacer Porque me interesa Que estés potente Tú también vas a hacer Porque no, mami Velocidad de disparo También tú ¿Por qué no? ¿Verdad? Yo aquí no puedo hacer Nada Aquí tampoco Aquí tampoco Bueno, ya Olvídenlo Ya hicimos un poco De armas De armas, güey Incrementamos Algunas cosas Y vamos a seguir Avanzando En The Last of Us Vamos a ver Qué pedo Aquí hay una pinche luz Tira la heli Ah, no mames No se cae, güey No madres Ahí está Ya la fundí Ok, aquí hay más Engranes Esa chingadera ¿Puedo crear algo? Ok, sí puedo crear algo Vamos a crear unas Bombas De picos Y yo creo que hasta aquí Voy dejando este gameplay Para que se pueda subir Sin ningún problema Así es Hasta aquí lo voy a dejar Bueno, espero que les esté gustando el video Y nos vemos la próxima Bye